Un fino pincel, pinturas y un delicado lienzo son suficientes para dejar volar la imaginación y permitir que la nueva generación de pintores plasme una realidad con la paleta de colores que tiene de su propia vida. La idea de la Escuela de Arte es sacar y encontrar esos talentos que están guardados en los colegios, en las casas, en la cancha, esos artistas que se deprimen, que se guardan en una habitación porque están aburridos, porque están solos, pero que cuando cogen un lápiz ellos expresan todo en un papel. Esa es la idea de la escuela, sacar esos artistas de los más allá y ponerlos a trabajar y a que ellos expresen al mundo, a la calle, a la familia, a que muchos de los familiares no saben ni qué es lo que tienen en la casa. Esta exposición Encuentro con el Arte estará abierta al público en la Casa del Libro Total hasta el próximo 20 de julio. Los asistentes podrán obtener las pinturas y aprender sobre esta técnica. A veces nosotros los padres no descubrimos eso, lo descubrimos cuando vemos verdaderamente que ellos empiezan a hacer rayas, cuando ellos empiezan a hacer esas cosas en la casa y uno los regaña, pero resulta que eso es arte. El arte, el estilo, la belleza, porque en mi primer cuadro yo no sabía que tenía ese talento para pintar. Yo solo hacía dibujos y los coloreaba, pero nunca sabía, nunca supe que tenía el talento de pintar. Plasmar sentimientos, realidades cotidianas, humor, tristeza, sueños y triunfos es fácil lograrlo con la Escuela de Arte de Barranca Bermeja. Pero cuando ven las obras que ellos hacen con sus manos, que no hablan pero que sí paspan, que ellos pintan y dibujan y cogen el lapicero y hacen una raya y dicen, bueno, pero ¿qué hace con ese lápiz? Y apenas la escuela venga y los coja, y esas cositas se las perfeccione, se las arregle, las guíe, porque esa es mi tarea, guiarlos y encontrar esto escondido de ellos. Un proyecto que toma fuerza y a la espera de recibir a los grandes artistas para que a través de su fascinante movimiento con el pincel logren dejar en la retina el cambio que requiere nuestra ciudad.